Muy complejo, se encuentra hasta el momento lo que es la entrega de los apoyos a las personas de 60 y 64 años y más, así lo confirma el titular del Departamento de Desarrollo Social, César Bonilla. Dentro del padrón, pues ya nosotros lo tenemos bien filtrado, hay un tema de adeudos desde marzo del año pasado, que es un compromiso que adquirió la anterior administración de personas adultas que tengan entre 60 y 64 años. Desafortunadamente fue un padrón de 1.483 personas que se abrió sin ningún requisito para comprobar por la necesidad de esa asistencia. No quiero que se malinterpreten en el sentido de que dichas personas no ocupan el apoyo, pero finalmente hay personas que están en peores condiciones económicas y que en base a una prioridad sería primordial primero atender a ese tipo de ciudadanos que tienen mayor necesidad que otros. El recurso con el que se pagaba la asistencia social era del Fondo 4, perteneciente a desarrollo económico. Desafortunadamente dentro de los lineamientos de operación no se puede pagar el tipo de apoyos del Fondo 4, porque si no caería esta administración en desvío de recursos. Y es una cuestión de índole administrativo, pero también de índole penal. La única manera por la cual se puede pagar la asistencia social es del capítulo 3.000, que es asistencia social precisamente de gasto corriente. Ahora, ya nada más estamos esperando que se apruebe por parte de los regidores en la próxima sesión de Cabildo lo que es el presupuesto de egresos para empezar a cubrir los adeudos con la mayor rapidez posible. Con imágenes de Marlene Hernández, Infono para V15 Noticias, Ernesto Vázquez.